Mido mis acciones, mi manera de decir Mido lo que pienso, siento, intento construir Cada vez que intento a mi estrategia destruir Me siento expuesta, pierdo el control de mi Que si es mucho o poco, que es lo que va a decir Que si callo, hablo, que si debería fluir Por quien debería hoy dejarme regir Lógica e impulso se pelean entre sí Cuando falta procesar, yo me quiero dejar reír Quiero dejarme enjaular todo lo que siempre sé Una gotita de mar que no se va a llevar Por un inmensa reír Mostré demasiado, tengo ganas de escapar Rompo en mil pedazos, mi objetivo de avanzar Algo dentro mío siente que va a ganar Otra vez perdí, quizás la próxima será Sigo batallando contra un oscuro ser Dice que me cuida, que me quiere proteger Yo ya me di cuenta, no le puedo responder Sus órdenes me encierran, quiero verme otra vez Cuánto falta procesar, yo me quiero dejar de ver Quiero dejar de enjaular todo lo que siento Y ser una gotita de mar que no se deja llevar Por un inmensa reír Quiero dejar de enjaular todo lo que siento Y ser una gotita de mar que no se deja llevar Por un inmensa reír Quiero dejar de enjaular todo lo que siento Y ser una gotita de mar que no se deja llevar Y ser una gotita de mar que no se deja llevar Y ser una gotita de mar que no se deja llevar